Centro Sanación del Alma se creó con el objetivo de generar calidez en cualquier persona que se sienta sola para que pueda llegar, sentirse acompañada, poder resolver cuestiones que está atravesando a través de diferentes terapias. La idea es que la persona pueda conectar con el amor propio, con el merecimiento, que pueda saber quién es y que por ahí en este momento vivimos generalmente muy rutinarios y la idea es que podamos frenar y saber qué está pasando internamente. Bueno, esto es un poco lo que va a pasar el sábado en este evento que estás organizando. Sí, en este evento se va a realizar de 9 a 19 horas, es en una quinta por el barrio San Carlos en el cual vamos a estar trabajando con todas las terapias que hacemos durante todo el año pero en diferentes ejercicios sistemáticos a nivel consciente e inconsciente para programar y desprogramar lo programado. Bueno, van a ser 10 horas, si no me estoy equivocando, de pura relajación, de trabajo y conectarse con uno mismo. Sí, más que relajación es más intenso porque vamos a estar trabajando con herramientas como el coaching ontológico desde la biodecodificación, pero es para todas aquellas personas que se animan a dar su 100% y de resolver las cuestiones que tienen internamente. ¿Qué pasa con el tema de los cupos? ¿Ya hay gente anotada? Sí, hay un montón de gente anotada, pero igualmente quedan 10 cupos disponibles para aquella persona que se quiera acercar. ¿Cuándo hay tiempo de anotarse, de conocer qué es lo que va a pasar este sábado? Hasta el día viernes. De igual manera, en el Instagram, que es sanacióndelalma-bajo, ahí se pueden contactar y le pasamos información, lo que necesiten, acerca del evento. Bien, bien. Bueno, Karen, también conocer un poco por qué es tan importante hacer esta clase de terapias, de esto que acabas de comentar vos, de trabajar, ir más allá, conocer, ir en profundidad, lo que pasa con uno mismo y también nuestros ancestros, bueno, todo un poco la historia que arrastramos. Sí, en realidad es importante conocer de dónde venimos, ¿sí? Tanto el linaje materno como paterno genera lo que es estabilidad emocional cuando encontramos el lugar, cuando sabemos quiénes somos y a la vez genera relajación, equilibrio, paz interior, poder también tener responsabilidad personal de resolver situaciones, ¿sí? Por las que estamos atravesando. Bien, muy bien. Bueno, y todo esto no solamente lo encuentran el sábado, sino lo hacen a través del centro. A través del centro, que estamos en 25 de mayo 6. Bien, perfecto. ¿Algo más para agregar desde acá? No, que son las personas que necesiten y que se sientan solas, que la idea es que sepan que estamos ahí y que realmente lo hacemos desde el corazón. Bien, perfecto.